Tengo ganas de que salga el sol Y descubrir que un nuevo día llegó Y olvidarme de la escuela, de trabajos y tareas Quiero jugar, ser una estrella de rock Voy a cantar el mundo entero, voy a soltarme hoy el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Siento como ya me late el corazón Subir a un gran escenario es mi pasión Y sentir toda la magia, es la música que me encanta Quiero jugar, ser una estrella de rock Voy a cantar el mundo entero, voy a soltarme hoy el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Y escuchar toda la gente que me sigue a donde vaya Y en mi sueño lo voy a alcanzar Voy a cantar el mundo entero, voy a soltarme hoy el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a romper esas barreras Voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Voy a cantar el mundo entero, voy a soltarme hoy el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Voy a romper esas barreras, voy a soltarme hoy el pelo